Desde hace tiempo te observé y tu sonrisa Hola chicos y chicas de Info Power Ecuador, bienvenidos, estoy aquí con el artista ecuatoriano con más proyección internacional Bien puesto ese nombre, así que le doy, pues, le voy a dar la manito porque él se merece que lo saluda así, perfecto Elian Evans, bienvenido a Guayaquil nuevamente, tu segundo hogar, en donde estás pues ahora realizando tu gira de medios con el nuevo tema Deseándome Sí, bueno, siempre es un placer estar aquí y compartir la nueva música, ahora una colaboración, mi primera colaboración y ahora pues ya está culminado el proyecto Se podría decir, estrenamos el video oficial hace un mes y está buenísimo, se los recomiendo que entren a mi canal de YouTube para que lo vean Bueno, el temita me lo estabas contando en sí que lo grabaste en otro país, coméntanos también un poquito de lo que es el paso que has dado ahora pues también internacionalizándote Porque si ya realizas un video en otro lado, quiere decir que la estás pegando, por así decirlo, en términos guayacos Bueno, sí, la verdad queríamos explotar un poco lo que es nuestro país, la belleza de nuestro país porque hay paisajes muy hermosos aquí Pero por problemas de agenda de Fade, obviamente, porque ya es un artista firmado por Universal, entonces tiene una agenda más apretada, tuvimos que hacerlo en Medellín Pero yo súper contento porque igual es hermoso, a mí me encanta Medellín, lo hicimos en un lugar que se llama Guatapé, una represa muy bonita Pude conocer varias cosas como una finca de Pablo Escobar, así, cosas súper chévere ¿Salen esas tomas ahí o algo? ¿No? Es claro, te imagínate No, pero súper chévere la grabación, pudimos trabajar con una productora que es Whitey Rocket que ha hecho videos para Nicky Jam Y la música que viene también Exacto, justo ahí, y el director del video fue uno que trabaja para una productora que es 36 grados Ok Que todos lo conocemos, que es muy famosa en el género urbano, ha hecho videos como Bobo de J Balvin, Hasta el Amanecer de Nicky Jam Entonces fue súper chévere trabajar con gente tan profesional Internacional Y que sabe lo que hace y sobre todo que te presenta a nuevas personas que te hacen crecer nuevamente Como te digo, en la música creo que uno va aprendiendo día a día y va aprendiendo de las personas que saben mucho de esto Así es, entonces dime qué esperas tú para ahora, pues ahora con el tema nuevo, Deseando Me quiero que me cantes un poquito del tema y luego me comentes un poco de esta historia del tema actual Ya pues, te canto Cántame, cántame Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote y tú deseándome Wow, me encanta El tema lo promocionaste, lo cantaste en la fundación, lo de la fundación que hubo de un... Tú estuviste pues ahí, yo todo, ando atrás tus rastros, aunque no lo sé Me ando siguiendo, creo Bueno, puede ser que ese día coincidimos, coincidimos Y es que Elian Evans también tiene esa parte humana, para quienes no lo sepan Estuviste presente pues en un evento social, que es una fundación de niños que tienen cáncer Fuiste partícipe también de ese mega evento que se realizó en la ciudad de Quito, en la capital Y ahí pude escuchar el tema, ahí lo cantaste y yo era como que pegadísimo Muchas fans, muchas fans en el público ese día Sí, sí, súper chévere, creo que un artista debe aprovechar todo eso de que puede transmitir alegría Puede transmitir muchos sentimientos positivos con el trabajo que uno hace Entonces creo que eso es algo muy chévere de ser cantante Y yo en lo personal siempre estoy muy agradecido y muy contento de poder participar en eventos como este Lo hago sin esperar nada a cambio Y creo que eso, más que todo, y a mí me llena, que es lo más importante Lo más importante es eso, pues no figuretear, sino que hacerlo con el corazón Y sin necesitar darle mucho al público en decir, ah, yo hago esto Pero también tengo una sorpresita con usted, ¿no? Porque ahora me ha venido con un cambio de look Quiero que se quite la gorra, por favor ¿Se puede o no se puede? Se puede A ver, coménteme ese cambio de look, ¿cómo así ahora el pelo amarillo? Bueno, la verdad quería pintarme más o menos desde noviembre del anterior año Y lo iba a hacer para el video oficial justo de esa canción, pero no pude hacerlo Estuvimos muy ocupados allá en Medellín Y lo hice para mi cumpleaños ¿Cuál es su cumpleaños? El 16 de febrero Creo que, no sé, quise buscar un nuevo look, ver cómo me quedaba un color de cabello diferente A ver, espérate, ver cómo te quedaba, o sea que tú después de que te lo pintabas ahí O como, o usaste esas aplicaciones que ahora te ponen en Photoshop y te ponen Mira, así vas a quedar No, no lo usé ¿No usaste la aplicación? No, estuve ahí en la peluquería muy nervioso, la verdad Y ya Cada rato era así Y de qué cosa me va a quedar Y cuánto falta Y qué tengo que hacer para cuidarle Pero los resultados están bien para la imagen que quiere proyectar ahora pues Elian Evans Sí, la verdad me gustó mucho y ¿Sale así con ese look en el video? No, eso te digo que tuve que hacerlo después Después, perfecto Así que Elian, quiero que mandes por favor a todos tus seguidores, a todas tus fanáticas A que vean el video oficial del tema Deseándome Y a la vez nos envíe saludos pues a todos, a todos los que conformamos Infopower Ecuador Claro que sí, bueno pues un abrazo a todo Infopower Creo que siempre están apoyando al talento ecuatoriano y eso es lo que a mí y a todos nos llena Así que gracias por apoyar a la industria ecuatoriana Y vamos a ver Deseándome junto a Faith con mucho cariño para ustedes Llegó el pedido, llegó el pedido Uy sí, qué rico ¿Todo bien? Muerto Muerto, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos todos los días Desde hace tiempo te observé Y tu sonrisa Me paraliza Tú me llevas a volar y no puedo bajarme Miles de viajes sin ver Agua que no debí de beber Voy como un barco de papel Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Tú me deseas y yo te deseo Viniste sola y por lo que veo Quieres bailar toda la noche Hacerte la difícil y entregarme un par de besos Solo necesito a un trago y por lo que veo Dame una señal para entendernos Y así juntamos los cuerpos Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Te regalaré besos de verdad Noches enteras Y una señorita como tú no se crena De lejos tú me verás Luego tú te vendrás Me acerco un poco y no te inmutas ni siquiera Yeah Qué rico estar bailando cerca de ti Tu cuerpo me grita que sí No tiene nada de malo que seas pa' mí Tú me deseas Yo te deseo a ti Solo necesito una Dame una señal para entendernos Y así juntamos los cuerpos Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Me acerco un poco y tú nada de nada Te invito a un trago y ni una mirada Deseándote Y tú deseándome Desde hace tiempo te observé Y tu sonrisa Me paraliza Tú me llevas a volar Y no puedo bajarme Miles de viajes sin ver Agua que no debí de beber Voy como un barco de papel Elian Evans Dice, dice Fade Así como suena morena Un poco de cariño mami Un poco de cariño no hace daño Un poco de cariño no hace daño Como siempre que no節 Infine Y tú Y tú Entonces ahora sí Coméntame rapidito lo que es la historia del tema Deseándome Bueno, la canción básicamente es de fiesta La escribí, bueno, la escribió Faye de esta canción La compusimos un día después de haber hecho Dime que esperas Y la canción es fiesta, como te digo Básicamente es lo que tú haces o lo que tú quieres hacer para conquistar a una chica Que no te para bola o se hace la difícil, mejor dicho ¿Le ha pasado? ¿No la han parado bola o se hace la difícil? Las dos cosas, no me ha parado bola y también se ha hecho la difícil Imagínese, entonces se inspiró también en cantarlo, pues ya usted ahí para... Sí, es que creo que son cosas que a todos nos pasa Sí, a todos nos rompen el corazón, sí, ¿todas usted le han roto el corazón? Sí, sí me han roto el corazón Pero también creo que las chicas que se hacen o que, no sé, son difíciles o se hacen las difíciles Creo que son las chicas así como que más a uno le atraen y más valen la pena Así es, entonces el tema deseándome va ahí para todas las chicas que se hacen respetar y se hacen dar su lugar Exacto Exacto, entonces yo... Y se hacen esforzar Es que mujer rogada, pues siempre, la mujer debe hacerse rogar Y yo lo que sí sé es que yo no le tuve que rogar mucho a Eliane Evans para que me regale su CD Y con este mega CD que yo me voy a llevar, nos vamos a despedir Así que Eliane, despídase de sus redes sociales y bye bye Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales como Eliane Evans, Eliane Con H, no se olviden Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, mi canal de YouTube Para que no se pierdan el video oficial que está muy buena la historia, la van a gozar Y bueno, las plataformas digitales que es Spotify, DC, iTunes, en todo lado pueden escuchar deseándome Así, espero que hayan disfrutado la entrevista, me quedo aquí con Eliane ¡Suscríbete al canal!